¡Hola a todos! ¿Cómo es? ¡San! ¡Los son los amigos Firestorm! ¡Estamos de vuelta en un nuevo video! ¡Chicos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hace bastante, bastante tiempo que no grabo absolutamente nada. Hemos vuelto al canal una vez más. Como siempre, siempre pasa lo mismo. O sea, esto ya creo que se ha vuelto una tradición bonita. Que desaparezco como tres meses y vuelvo de repente y digo ¿Qué pasó a todos? No ha pasado nada. He regresado una vez más. ¡Pero bueno chicos! El día de hoy vamos a platicar un rato. Ya saben, en esta sección del canal tan bonita, tan ricochona. En la cual, pues bueno, me gusta platicarles un poco. ¿Qué pasa con el canal? ¿Qué voy a estar subiendo? Y bla, bla, bla. Y otros temas raros que se me ocurren. Ya saben, ese tipo de cosas. Y pues bueno, para festejar que el día de hoy estamos de regreso aquí en el canal Lini. Todos llenos de poder y de muchas ganas de seguir grabando cositas. Estamos aquí en la versión de Minecraft con mods. Que es una serie que empecé hace... no sé cuánto. Hace como seis meses o una cosa así. No, hace como un año. De hecho, creo que fue que me lo recordó Facebook. De hecho, me dijo, hace un año empezaste tu pinche serie, apestosini. Pero bueno, ese es el punto chicos. Vamos a ir a un jugador. Y en esta versión, pues como estarán viendo, pues tiene hasta menús así cambiados. Y toda la piscusa. ¿Ven? Todo bonito. Y poco más. Vamos aquí, Minecraft mods. A lo que era el mapa de esta serie de videos que estaba haciendo hace un añite. Pero sí empecé. Y fue una serie que a un montón de gente le gustó. O sea, el primer episodio tiene como unas... No recuerdo. ¿Cinco mil visitas o una cosa así? No me acuerdo bien. Sinceramente, ¿para qué quien que le mienta? Si no, no recuerdo bien. Pero madre mía, estamos de regreso. Con un poco de lag, pero no pasa nada. Hace mucho tiempo que no volvía. Ya sé por qué es el lag. ¿Ven? Como que se laguea. Como que va un poco lento. Como que va un poco mal. Vamos a cambiar un poco también el sonido. Porque no escucho un carajo. O puede ser que esté bien el sonido y todo. Y yo esté haciendo cosas mal. No, el sonido está bien. Vamos a subir los dos. Malditos aviones. Sé que se van a escuchar de fondo. Y yo ya me estoy ojojando. Pero bueno. ¿Ven esos 17 FPS? Bueno, acá no se mostrará bien, pero... Vamos a poner F3. No, este no es F3. Aquí es F3. Va a 20 FPS. O sea, son tan bonitos esos FPS. Pero es porque no recordaba que aquí tenía el nido de vacas. O sea, cuánta cantidad de vacas. Se me ocurrió poner todas en un corral. Y la verdad es que no entiendo muy bien el sentido de todo esto. Pero dije, voy a hacer vacas hasta que me vaya mal el juego. Y así es como ocurrió. Pero si me volteó hacia otra parte, como ven, ya me va bien. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a dormir porque hace un montón de que... Bueno, es de noche, obviamente. Y quiero dar una vueltita por ahí y tal. Pero bueno, vamos a lo principal, chicos. Hace un montón que no subo videos y bla, bla, bla. Y debido a muchas cosas. O sea, han pasado tantas cosas. Para empezar, se me fue el maldito internet. Creo que fue ese uno de las cosas por cual dejé de grabar así continuamente y tal. Se me fue el internet como por dos semanas aproximadamente. O sea, dos semanas que parecieron un maldito infierno. Porque afortunadamente la compañía de teléfonos es súper eficiente. Y te dicen que van a llegar pronto a reparar tu conexión y la, la, la. Y pues bueno, entre una cosa y otra se tardan un montón, básicamente, ¿no? Ese es el punto. Luego creo que me enfermé también como una semanica más. La verdad no tenía muchas ganas de grabar nada. Y, y después. Eh, fueron otras, ya van como tres semanas de que no se me ocurre qué grabar. Y, pues si no se me ocurre nada y tampoco tengo ganas, pues no, no hay video. No hay video. Así que pues eso, básicamente. O sea, se tiene que, que, que unir todo para que pueda grabar y todo eso. Y se me tiene que ocurrir también de qué quiero hablar o de qué quiero grabar y todo eso. Así que, poco más. Este era un pueblo muy guapo al que siempre veníamos. Porque es que siempre ocurrían cosas raras, ¿sabes? O, o los atacaban los zombies o, o, o de repente por aquí creo que había como una, como una mini, mini dungeon, ¿sabes? Aquí, como una cuevita. Mira, ya están aquí adentro investigándola o no sé qué están haciendo estos amiguetes. A mí me da miedo que se metan aquí, la verdad, ¿eh? Y luego se preguntan por qué mueren tantos aldeanos. O sea, este aldeano ya, como ven, la barrita de vida, o sea, le han bajado yo creo que vida, ¿eh? Porque no la tiene completa. A mí, yo, yo creo que te ha pasado eso porque te has metido aquí. Pon una luz al menos. ¡Tío! No me seas irresponsable. Te puedes morir aquí, aquí hay zombies que pueden aparecer. Y aquí había una trampa y tal. ¿Ven cómo está el hito aquí tirado? Mira. Ahí tenemos, madre mía. Unas calaveras, ¿me las va a llevar? ¿Por qué no? Joder, me cago en la mar. Mira, qué bonica. ¡Qué bonica! ¡Yo me lo voy a llevar todo! Me cago en sal. Esta serie estaba muy guapa porque, pues, obviamente, tiene el pack de texturas este y tal. Tiene mods y tal. Que otros monstruos, otras edificaciones como esta, justamente. Y era una serie bastante bonita, la verdad. A mí me gustaba, cuanto menos. ¿Por qué la terminé? Porque me terminó aburriendo un poquillo. Ya debo admitirlo que en ese entonces ya me había cansado un poco y quería empezar una serie de construcción. Como es la granjita para eso y esas cosas, ¿no? Aquí hay otra. No sé si aquí yo investigué. Vamos a ir a ver por qué no me cago en la mar. No, no hay nada. ¡No hay nada! Pero bueno, básicamente, pues, bueno. ¿Quién qué les diga? ¿Qué más quieren que agregue a todo esto? Que, básicamente, pues, vuelvo, supongo que al canal, de alguna forma u otra, en forma de fichas, como se dice por ahí. Y, ¿ven cómo se usan cosas raras? Esto es de un creeper que, al explotar, invierte todo el lugar. O sea, esto era un monumento o algo así que el creeper que explotó, obviamente, pues, le dio toda la vuelta, ¿sabes? Porque son creepers especiales. Y por ahí ya explotó un creeper que de... Uy, uy, este no era el botón. Ahí está, el zoom. Mira qué bonito. Era un creeper araña o no sé qué hostias que al explotar, pues, te dejó un montón de telarañas, ¿ven? O sea, esto es muy interesante. Muy interesante y también relevante, obviamente. También me caí por un hoyo. Lo vamos a ir a ver también. Me cago en... O sea, tenía ganas, la verdad, de entrar a este mundo y, de repente, empezar, pues, a ver todas estas cosas que había hecho y tal. También ya había hecho incluso... Bueno, había preparado el lugar. ¿Aquí está el hoyo? Aquí está el puto hoyo, tío. ¿Esto qué fue? Ah, fue un Lucky Block. Hostia, puta, ¿por qué se rompió eso? Fue un Lucky Block que al romperlo, pues, obviamente te puede dar cosas buenas o malas. Y en este caso, pues, me abrió un puto hoyo y me caía por ahí. Y tal, y perdí mis cositas. Fue muy divertido porque me enojé un montón. Y dije, me cago en la mar. Maldito Lucky Block. Me has troleado. ¿Sabes? No, no, no me he metido aquí. Esos son bandidos que también agrega estos mods, ¿sabes? Que puse. Y aquí hay un Enderman. Y esta versión de Minecraft, pues, es la de 1.7, creo. Y en esta, pues, bueno, puedes golpear un montón de veces sin que pase nada. Ya me había acostumbrado a la barrita esa de atacar y tal. Vamos a meternos porque creo que esto nunca lo visité, ¿sabes? Y que hay como que un spawn de zombies o algo así. Vamos a ponerle, yo que sé, unas cuantas antorchinis. No me toques. ¡Será cerdo! No había visto que tenía poca vida. No pasa nada ahorita. Ahorita, mira. Ha pasado algo. No ha pasado nada. Ahora mismo me pongo la superarmadura esta que me acuerdo bien que había hecho para ir al Twilight Forest y que nunca fuimos. Y me voy a llevar una... Me voy a dejar esto. Me voy a llevar la espada y les voy a partir la cara, obviamente, ¿sabes? Creo que esta también la habíamos preparado para el Twilight Forest. La Damantium Sword. Vamos a llevarnos esa mejor. Esta sí que se ve con grandes poderes, ¿sabes? Y sabiduría y todo eso. Así que pues eso, poco más. A ver, venga. Ya hemos llegado al lugar este donde, pues bueno, he cometido un pequeño fail. Porque el maldito zombie asqueroso este no me esperaba que me atacara de esa forma, la verdad. Y me emboscó un poco y tal, ¿eh? Pero bueno. Ya tenemos aquí nuestra comida. Podemos comer un poco. Tranquilamente. O sea, no pasa absolutamente nada. Vamos a poner aquí una Torchini. Para que haya mal luz y no aparezcan más monstruos. Y no ha desaparecido el Enderman. Podría... Podría matarlo. Qué fácil es matarlos golpeando tantas veces, tío. La 1.... Es la 1.10. O sea, es complicado, ¿eh? Usar la espada. Y hay carbón. Que una pala. Que huesos. Trigo. Nada del otro mundo, la verdad. Un poco caquilla. Y este lado... Pues tampoco nada. O sea, ni un diamante. Yo me esperaba un diamante. Un diamantito siempre viene bonito. Pero nada. Hemos recuperado nuestras cosas. Y puedo enseñarles, por último. El lugar este que había preparado. Para ir al Twilight Forest. Al cual, como les digo. Nunca fuimos en esta serie. ¿Me vienes siguiendo este pavo, tío? ¿Qué te pasa, eh? O sea, mira. ¡Eres un mierda! ¡Es un mierda! O sea, esta espada y esta armadura. Es que son bastante powerful. Debo admitirlo. O sea, y esto era para ir al Twilight Forest. Ir preparados y tal. Me acuerdo que también. También hubo una vez en que había un super creeper gigante. ¿Sabes? No, no. No era un creeper gigante. Bueno, sí. De hecho, había uno por aquí. En esta zona desértica. Pero abajo de mi casa. Me acuerdo que una vez pasó. Que no grabé eso. No me acuerdo bien. O creo que sí lo mencioné. Tal vez. Que había un creeper que era nuclear. Que tenía el símbolo este. ¿Sabes? De peligro nuclear. Y lo que pasó. Pues es que yo estaba en la cueva picando y tal. Y dije. Ah, mira. Un creeper. De estos. Este. Pues que tiene el simbolito este. Dije. Pues. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Si yo de repente. Me le acerco. Quiero ver su explosión. Entonces me acerqué. Tranquilamente. Dije. Voy a acercarme tantito. Y después me voy a echar a correr. Porque sé que este pavo. Es bastante peligroso. Y. Entonces me acerqué lentamente. Como a este tío. Le pegué así. Y me eché a correr. Y empezó. Ya saben. ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Cómo le hacen los creepers antes de explotar? Y explotó de tal manera. Con tal fuerza. Y con tal magnitud. Que destruyó prácticamente. Yo creo que media cueva. Me mató. Me destruyó mis objetos. Incluso. Y. Y perdí mi mochilita. Era una mochilita de color morado. Que obviamente se llamaba. Mochila mochila. Como la de Dora la exploradora. Porque. Es una mochila. O sea. Si tú. Tú te creas una mochila. Si algún día te pones un mod. De una mochila. Te tienes que crear una mochila. Que se llame mochila mochila. Obviamente. Es que esto es. Esto es típico. Esto es obvio. Esto es. Esto es algo que no debería decirles. Es. Conocimiento. General. ¿Sabes? De la situación. Me cago en todo. Pero bueno. Mira. Aquí en esta parte de arriba. Tenemos esta montañica. ¿Sabes? Y aquí hay un montón de caballos. Y tal. Y. Como unas construcciones un poco raras. Por aquí. También hay una. Una aldea a lo lejos. Y aquí tenemos a otro creeper. Este. ¿Qué creeper es? Me da miedo. Creo que este es el que se divide. Sí. Mira. 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 Mira cómo se divide. Qué bonito. Y al explotar. Pues bueno. Lastima a sus camaradas. O sea. No es muy listo que digamos. Y estos desaparecen. Son como. A los marutos. ¿Sabes? Se hacen un kagebushi no jutsu. Y se crea un montón de clones. Así. Madre mía. Ya se está haciendo de noche. Chicos. Ha acabado. Ha acabado nuestra aventura. Al parecer sí. Pero nada más quiero mostrarles. Pues. El lugar este que había creado. No sé qué tan lejos esté. La verdad. Sinceramente no me acuerdo. Y no sé qué tanto valga la pena. Que se los voy a enseñar. Pero bueno. Vamos a ir a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace cuánto tiempo que no grabo. Así que tengo ganas. Tengo ganas de hablar y decir tonterías. Ese tipo de cosas. Así que pues vamos a hacerlo. Ya está. Tampoco pasa nada. De que hay un montón de caballetes. O sea. Tan bonicos y tal. Me acuerdo que me llevé un caballo. Y lo puse como en la serie de Jojo's Bizarre Adventure. ¿Sabes? Espérate. Espérate. Este pavo es de los que corren rápido. Corren rápido estos malditos creepers. Hay unos que corren rápido. De fuego. Hay otros que creo que también son de lava. Hay unos que son de hielo. Los spider creepers y tal. Pero bueno. Básicamente es eso. Vean. Aquí está la aldea. Creo que aquí no recuerdo bien si investigué la herrería. Ya saben que aquí hay regalitos. Y hay muchas cositas y tal. Ah. Pues sí. Dejé cosas. ¿Ves? Esta era mi espada del principio. La dejé ahí. Porque creo que había una de hierro ahí. ¿Sabes? Creo. Pero mira, mira. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué tan lejos está el maldito de este? Ya no me acuerdo la verdad. No recuerdo qué tan lejos. No debía serlo tan lejos. Y también está Herobrine. Míralo. Ahí a lo lejos. Maldito Herobrine. Luitos malditos entes del mal. Me quieren atacar. ¿Eh, perra? Ay, Dios. Era una puta vaca, tío. Me estaba asustando. Mira, mira qué tan lejos lo he enviado al creeper. O sea. La magnitud de mi espada de Amancium. Es tan bestia esta arma. Que debe tener mucho cuidado, la verdad. Pero bueno. Aquí hay un montón de monstruos también. Este es como un esqueleto guerrero. O sea. En lugar de tener arco. Tiene una espada y tal. O sea. Qué bonitos. Qué bonitos recuerdos. Me cago en yo. Ahí está. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Está al lado justamente de esta aldea que yo recuerdo. Y vamos a ir a ver. Si nos encontramos un Lucky Block también me gustaría abrirlo. ¿Por qué? Porque sí. Por los loles. Por los loles. Siempre por los loles. Ahí está. Mira, mira, mira. Qué bonito. Mira qué bonito. Ahí se va a lo lejos. Qué bonito. Qué viejos tiempos. Esto me lo encontré. Obviamente yo no lo construí. Porque es que esto es una bestialidad. Y de repente me lo encontré y dije. Pues lo mismo. Tal vez es una posibilidad. Ah, mira. El santuario de nuestro señor. El señor le he puesto. No me acordaba de esto. Esto. Qué gracia. Qué gracia. Bueno, pues básicamente el Twilight Forest pues te haces un cuadrado así. Te pones tierrita de esta que está allá afuera y le pones unas plantitas y ya. Le echas agua y lanzas un diamante y se enciende el portal. Y ya está. Así nos íbamos a ir. En la segunda temporada que seguramente la termine haciendo porque me gusta... Me gusta este tipo de cosas. Este maldito creeper es una mierda. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios, Jesús! Me he caído en un odio. ¡No, no! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¿Ven cómo deja esto? Ya me lo dejó hecho una mierda. ¡Me lo ha dejado hecho una mierda! Tío, pero es que esto es una mierda, tío. ¿Dónde está el otro, tío? ¡Ay, Jesús! Unas putas brujas de mierda. No, no, no. Estas son peligrosas. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar el video por aquí. Ya ha sido un buen ratete de volver a visitar este mundo y platicarles un poquillo de que ha estado bajando. De que me enfermé y bla, bla, bla. Y voy a seguir grabando videos. Dentro de poco, dentro de poco, lo que me ilusiona, lo que le tengo muchas ganas de grabar es la E3. Ya saben, la E3 es esta conferencia que se realiza... Siempre es en Los Ángeles, la verdad es que no recuerdo bien. Pero bueno, esta conferencia de videojuegos que es de las más importantes y tal porque anuncian un montón de juegos y bla, bla, bla. Y... ¡Ay, Dios! Los creepers estos, tío. Y el punto es que viene en junio, creo, si no me equivoco, vaya. Y... Me están dando los malditos esqueletos estos. Quiero grabar de nuevo este mini recopilatorio de lo que es la E3 y tal. Hablar un poco, de dar mi opinión de qué juegos se ven interesantes y todo esto. Lo hice el año pasado. Lo hice el año pasado. Me acuerdo bien. Y... Estuvo muy guay la experiencia porque, claro. Eso no son videos fáciles de hacer porque tienes que recopilar videos. O sea, de los trailers que salen. Y también está el peligro de que, pues, bueno, me pusieron... Me marcaron el video que tiene contenido de derecho de autor, obviamente, por los trailers que puse. Entonces, pues, me las tendré que ingeniar ahora para tratar de que eso no ocurra. Poner, yo qué sé, imágenes, foticos y tal. Y no poner más de 15 segundos, creo que son de trailers, para que no me marque que es contenido de autor y tal. Pero que básicamente, vamos a hacer eso. Voy a volver a hacer el video este de la E3, la recopilación y tal. Porque es que son videos que me gustan a mí. Son videos que me gustan hacer porque puedo dar... Puedo platicar de videojuegos y tal. Y como es un evento que, pues, la mayoría de gente se entera. Pues, al menos que sepan qué juegos van a venir dentro de poco, los estrenos. Que realmente yo... Es que... Desde la vez pasada recuerdo que... Yo estaba bastante... Ipeado o hypeado o... Hypu, que se dice. Estaba hypeado por... God of War 4. Que todavía no ha salido. Que falta bastante. Mira, ya empiezan a bajar los FPS porque me estoy acercando a las vacas, ¿sabes? Por God of War 4. Por Gears 4 también. Que al final no lo compré porque me dio perecita de la buena. Y ya llegará. O sea, llegará cuando baje de precios. Y no, no pasa nada, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de prisa. Así que, pues, bueno. El Gears of War 4 puede esperar. O sea... Que Marcus y que no sé qué. Pero es que... No me va a gastar tanto en un maldito WoW, ¿sabes? Yo siempre me espero a las ofertas. Me pueden decir lo que quieran. Pero es que... Prefiero ahorrarme un poco y comprarme dos juegos en lugar de uno. Yo que sé. Díganme loco. Pero bueno, básicamente. Debo de matar a las vacas. Yo creo que después haré otro video matando a las vacas nada más. Porque ya estoy harto de que se bajen los FPS. O sea, imagínense la cantidad de carne que puedo sacar de aquí. ¿Cuántos stacks de carne, ¿sabes? Nos vamos a hacer un buen asado y todo eso. Bueno, vamos a dormir y tal. Y vamos a dejar el video por aquí porque ya he platicado demasiado. Ya creo que me he extendido lo suficiente. Y pues nada, chicos. Muchas gracias por todo su apoyo durante todos estos años. Yo creo que llevamos cuatro o una cosa así. Y que no se pierda la bonita tradición de que desaparezca de repente durante dos meses. Y bueno, es bonita, es bonita. Pero nada más, chicos. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, comenten. Denle al like y todo eso. Ya saben lo típico. Y poquito a poquito más. Eso es todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. En el siguiente video. Que espero que no sea dentro de cinco meses. Así que nada más. Adiós. Ha ha.